Le gustaría pasar unos días en los Alpes suizos, en un relax increíble. Además, incluso emulando la estética y el clima de grandes clásicos como Heidi, por ejemplo. Bueno, bárbaro, fantástico. Vamos a reservar un hotel. Hay uno que la está rompiendo. El único inconveniente que tiene, o quizás la única virtud, es que este hotel no tiene ni techo ni paredes. Así como lo escuchan, ni techo ni paredes. Vamos a ver las imágenes de este emprendimiento de dos hermanos suizos que crearon este hotel. Conmigo no cuentes, ¿eh? Sin techo ni paredes, para que disfrutes de la naturaleza y de los Alpes. Además es más barato, porque la construcción no implica mucho gasto. Pero te cobra mucho, Dani. Es buen negocio. Como diría Papo, buscate un empleo decente, ¿no? Nudstern Hotel es la creación de los hermanos Frank y Patrick Ricklin, quienes cambiaron el concepto de hospedaje, fusionando la naturaleza con el confort de una cama doble a la luz de la luna, sin techos ni paredes en el Valle de Safien, en Suiza. No, la tela es tremenda. No, es una trucha. No, no, esto es una truchada. ¿Y si llueve? Tremenda. La posibilidad de disfrutar de esta experiencia está complicada, porque hay reservas, hay pocas reservas, no tienen cupo. Hasta junio del 2023 está todo reservado. La seguridad es el tema, ¿no? Bueno, estamos en Suiza, ahí no creo que haya mucho problema con el tema de los robos y demás. No, no, el clima, viento, lluvia. Bueno, este, no se suspende por lluvia. El tema es que cada tanto se mete algún intruso a la habitación. Ardillas, vacas y pajaritos. Podés encontrarlos en la mesita de luz. Bueno, yo creo que está bien igual, ¿no? Pero es medio chorío. La verdad que es medio chorío. Dame, Flora, por favor, una huella.